Hola, hola mi querido Sagitario y bienvenido una vez más a mi canal. Primero que nada, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias por tu apoyo, por tus palabras, por tus comentarios, por todo ese amor que me brindas cada semana. Muchísimas gracias desde mi corazón al tuyo. Hoy vamos a tener la lectura para cierre del mes de septiembre, pero recuerda que si ves la lectura fuera de fecha, porque era tu momento de escuchar este mensaje. Siempre tienes un mensaje para ti, mi querido Sagitario. Nunca estás en una lectura de tarot por casualidad, así que pon atención a tus mensajes. Recuerda que la lectura es de forma general, no es para nadie en específico. Puede que te resuene, puede que no, pero si te gusta y te resuena como siempre, like dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Recuerda si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido, hola, gracias por estar aquí. Y fíjate que si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Ahora, mi querido Sagitario, vamos a ver cómo está esta energía para el cierre del mes. Vamos a ver, envíame todas esas maravillosas energías para acá y vamos a ver cuáles son tus mensajes. mensajes para Sagitario, vamos a ver. Primer mensaje. Este es el segundo mensaje, son muchas cartas, así que vamos a ver. Vamos a ver qué mensajes te envía el universo, mi querido Sagitario. Ok, aquí me dice que disfrutarás de momentos de pasión. Ok, vas a disfrutar de momentos de pasión, o sea, vas a terminar el mes de manera apasionada, así que me parece muy bien. Aquí te dice que es tiempo de cuidar de tu cuerpo. Podrías tener, podría, se te recomienda visitar al doctor, podrías tener algún tipo de situación que no ha sido atendido y que necesitas como ver a tu doctor y hacerte un chequeito por ahí, es lo que te están aconsejando los ángeles. Y aquí te dice que viene una iluminación divina a tu vida. Vas a tener una revelación. Siento como que viene una revelación divina a tu vida. Algo se te va a estar revelando para este cierre de mes. Y vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Vamos a ver tus energías de forma general, Sagitario. Energías, energías. Vamos a ver. Energías. Tenemos un siete de copas, tenemos un cuatro de bastos y tenemos un caballero de oro. O sea, vas a tener un cierre de mes donde va a haber, va a surgir muchas oportunidades para ti. Va a ser un cierre de mes de oportunidades, va a ser un cierre de mes de celebraciones. Podrías ser celebraciones con la familia, con los amigos, podrías estar celebrando algo y algo va a estar pasando por ahí que tú te lo vas a estar celebrando, mi querido Sagitario. Siento que podría ser algún tipo de reunión, algún tipo de anuncio. En materia de estabilidad, me dice que vas a tener un cierre de mes estable. Va a ser estable, va a ser un cierre del mes organizado. Vas a sentirte como tranquilo, vas a sentirte confiado en lo que está sucediendo en tu vida en estos momentos. Y te puedo decir que también me está hablando de trabajo. Vas a estar trabajando, vas a cerrar el mes trabajando. Así que si no has tenido trabajo o has estado pensando o pasando por algún tipo de situación, ahí podría venir la oportunidad para ti. Una oferta de trabajo, mi querido Sagitario. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver el corazoncito, energías del corazón. Corazón, amor, cómo está el corazón de Sagitario. Bueno, el corazón de Sagitario me dice que aquí podríamos tener claramente a un Géminis en tu vida, Sagitario. Aquí me dice que hay un Géminis muy fuerte en esta lectura para ti. Podrías estar conociendo un Géminis, pero aquí me habla de... Podría ser un Libra, podría ser un Acuario también. Aquí me habla de una persona en tu vida, una persona fuerte, una persona... ¿Cómo te puedo decir? Una persona muy independiente, pero alguien un poco controlador. Es alguien que le gusta como que cambiarte la perspectiva de vez en cuando. Es alguien que siempre te está controlando. Una persona que en ocasiones puede como proyectar un poco de frialdad, como que un poco de... ¿Cómo te puedo decir? Un poco autosuficiente. Pero aquí estoy viendo a una persona muy inteligente. Alguien muy... ¿Cómo te puedo decir la palabra? Algo muy honesto. Realmente es alguien que quizás a veces dice las cosas muy directas. Pero te puedo decir que la persona que está en tu vida en estos momentos sea quien sea de los signos de Aries. Aries, no era Aries, pero si hay un Aries para ti y lo estabas pensando, pues ahí está tu Aries. Pero aquí estoy y tengo a Géminis Libra Acuario. Muy fuerte, muy fuerte. Y aquí me está diciendo que con ese ocho de espada te está diciendo que tienes que... Como que la relación con esta persona, a pesar de que es tu alma gemela, a veces te dan ganas de sortar a esta persona, pero hay algo que te amarra más de lo que tú quieres. Aquí siento acá que tú a veces sientes como que hay una diferencia entre ustedes, pero aquí al mismo tiempo me dice que a veces todas las cosas, como dicen polos opuestos, se atraen. A veces cuando somos muy iguales como que no hay mucha emoción en la relación. En este caso siento que podrías estar teniendo una relación con alguien bastante que se impone. Es alguien que se impone. Esta persona podría ser alguien que quizás es alguien separado, que viene de otra relación. Es otra persona que quizás viene de un divorcio, quizás viene en viudó, tómalo como resuene, pero aquí siendo una persona que ya tiene su historia. Ahora, te puedo decir si estás soltera, si estás soltero, pues bueno, espera conocer a ese Géminis Libra Acuario o quizás ya lo estás conociendo, pero esa persona viene a cambiar tu mundo. Esa persona es tu alma gemela. Esa persona es tu otra mitad, la que podría estar llegando a tu vida. Así que ahí lo tienes, mi querido Sagitario. Así que viene, viene pasión. Viene de verdad, definitivamente. Esta carta me dice que vas a cerrar el mes apasionadamente con esta persona. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver tus energías en la familia, cómo está la familia, el entorno, el hogar, qué está pasando. Familia, familia, energía. Vamos a ver tus energías con la familia. Tenemos un 5 de bastos. Tengo la carta del carro y tengo la carta del 7 de oro. Bueno, acá me dice que hay como un... Hay puntos de vista diferentes entre tú y alguien de la familia. Aquí siento como que estás en estos momentos o estás... Vas a estar terminando el mes como... Todavía como algún tipo de diferencia con alguien en tu familia. Siento acá como que hay un obstáculo que ustedes tienen que brincar. Hay algo que ustedes tienen que superar. Aquí como que hay ideas encontradas. Básicamente, ideas encontradas. Tú tienes un punto de vista. Alguien de tu familia tiene otro punto de vista. O tú tienes un punto de vista y hay una discusión o algo que está chocando con tu familia en general. Y podría ser, en este caso, algo que tienen que solucionar y tienes que prestarle atención. Pero aquí me dice que va a ser básicamente, a pesar de que tienen esta situación, es como que va a haber una... ¿Cómo te puedo decir la palabra? Es como que va a estar... A pesar de que tú no estás muy de acuerdo con tu familia, tú siempre estás pendiente. Tú siempre estás cuidando y estás pendiente de lo que le pasa a tu familia y siempre estás ayudando. Y aquí me dice que esta situación va a estar quedando atrás. Es posible que ustedes estén buscando un punto medio. Quizás tú vas a estar madurando un poquito más, mi querido Sagitario. Y como que dándole prioridad a las cosas que son un poquito más importantes. Porque tienes la carta de carro que me está diciendo que entre ustedes va a surgir un cambio y que van como que a dejar los conflictos atrás. Es lo que me está diciendo esta carta acá. Así que vamos a ver un poquito más y vamos a ver si estás estudiando Sagitario. Vamos a ver cómo está esa energía en él. Vamos a ver... Bueno, definitivamente vamos a ver si los estudios, vamos a ver estudios, estudios, estudios para ti. Que en realidad iba a ser la familia, iba a ser el trabajo, pero vamos a hacer los estudios primero. Porque fue el que me vino a la mente y vamos a hacer estudios. Estudios, superación, aprendizaje. Ok, eso es lo que tú te estás preparando, eso que tú estás haciendo, eso que es lo que estás estudiando. O si tienes en mente, o si estás empezando algo en estos momentos. Fíjate que esto te dice, estas cartas me dicen que si estás ahora mismo estudiando, estás muy motivado, estás muy alegre, te sientes creativo, tienes como que esa energía, ese entusiasmo en tu vida, esa motivación que necesitas para darle esa importancia a lo que estás haciendo. Siento que fíjate, eso que estás haciendo, que te tiene tan motivado, que te tiene tan energético, que te tiene, que es algo que te apasiona, lo que estás haciendo en estos momentos, te va a dar esa estabilidad que tú quieres y te va a dar el nivel de vida que tú estás deseando tener. Aquí te está diciendo, te sale un rey de copas que te está diciendo que es algo que vas a lograr y que lo vas a lograr con mucho, mucho amor. Vas a lograrlo con amor, pero vas a lograr el estatus que tú estás deseando. Y aquí tienes este 9 de oro que te dice que viene para ti, vienen lujos a tu vida. Esto que tú puedes estar haciendo en estos momentos, te puede dar ese nivel de vida y de placer que tú deseas tener. Ahora, si tú en estos momentos no estás haciendo, no estás estudiando nada, no te estás preparando en nada, pero tienes en mente alguna idea, pues deja que fluya tu idea, déjate llevar por esa idea, porque podría cambiar tu vida, mi querido Sagitario, podría darte el nivel de vida que realmente tú estás deseando tener. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver ahora el trabajo, la economía, las finanzas. Vamos a ver. Trabajo, economía, finanzas. Vamos a ver quién se cayó aquí. Bueno, y se cayeron tres cartas y vamos a dejar las tres cartas porque fueron específicamente las que quería sacar. Y aquí me dice, fíjate, que viene una nueva oportunidad para ti. Viene una nueva oportunidad, pero aparte de que viene la nueva oportunidad, tú estás listo para ese cambio. Viene un cambio de tu vida, viene algo, quizás esa iluminación divina que vas a estar teniendo podría venir acá. Porque fíjate que tienes acá la carta del juicio y la carta del juicio nos habla de claridad, de tomar decisiones. Es como de quizás encontrar tu propósito de vida. Podrías estar encontrando tu propósito de vida este fin del mes. Y siento acá, fíjate, que podrías estar como recapitulando qué has hecho con tu vida, Sagitario. Dónde estás en estos momentos y dónde tú te visualizas. Tú te visualizas aquí. Tú quieres una vida así llena de placeres y llena de lujos. Pero siento que lo que tú estés haciendo en estos momentos, lo que tú vayas a hacer en tu vida, tú quieres hacerlo con pasión. Tú quieres hacer algo que realmente te deje volar tu imaginación, que puedas usar tu creatividad. Que puedas usar esa libertad de pensamiento que tienes tú, mi querido Sagitario. Así que siento que podrías, si tú estás en estos momentos haciendo un cambio en tu vida laboral, este cambio es un cambio muy positivo para ti. Si tú en estos momentos estás en un trabajo donde no te sientes a gusto, pues bueno, es un excelente momento para que hagas un cambio. Porque todo está aquí muy bien auspiciado para ti. Es muy importante a veces tener esa idea en la mente. Tenemos que tener algo en la mente siempre, como dar un pasito más hacia adelante y no conformarnos con lo que tenemos. Podemos, por qué no, buscar lo que realmente nos motiva, lo que nos hace feliz. Imagínate tú hacer algo que te hace feliz y que además te pueda ayudar a pagar las cuentas. Así que ahí lo tienes, mi querido Sagitario. Si tienes una idea en mente, estás listo. Estás más que listo para ese nuevo comienzo. Y ahí te lo están diciendo tus ángeles y guías. Vamos a ver qué posible acontecimiento inesperado podría pasar para este fin del mes. Vamos a ver algo inesperado que podría suceder. Y tenemos aquí la carta de la justicia. Vamos a ver acá. ¿Quieres salir Sagitario? ¿Quieres salir? Vamos a ver dos cartas más para ti. ¡Wow! Excelente. Fíjate, fíjate qué puede suceder inesperadamente en tu vida, mi querido Sagitario. ¿Qué tan importante podría ser lo que puede suceder en tu vida para el fin del mes que tienes tres arcanos mayores en esta línea? Y te puedo decir, tienes la carta de la justicia, tienes la carta de la suma sacerdotisa y tienes la carta del mundo. So, podría estar llegando a tu vida algo, como te digo, aquí te dice que viene una iluminación divina. Aquí te dice que vas a disfrutar de momentos de pasión. Aquí te dice que vas a estar acá en esta línea del trabajo. Te dice que creas en ti, hay algo que viene para ti, algo que podrías estarte, quizás tus ángeles, tus guías, te van a estar enviando esos mensajes. Y cuando estés descansando, cuando estés relajado, cuando te vengan esas ideas a la mente y tú digas, ¿por qué me viene esta idea? Ponle atención a todo eso que va a estar surgiendo en tu cabecita. Porque aquí tienes, aquí viene, dice que viene un cambio en tu vida. Viene un cambio, es una culminación, pero viene un cambio de, es como un cambio de vida. Porque tienes aquí la carta del juicio, tienes la carta de la justicia y tienes la carta del mundo. Lo siento que acá tienes un, es como que vas a estar cerrando un ciclo en tu vida. Viene un cierre de ciclo, vas a estar cambiando, viene algún cambio para ti, pero viene un cambio a lo grande. Es un cambio donde tú te vas a sentir pleno, te vas a sentir realmente, vas a, te vas a sentir satisfecho de lo que vas a estar haciendo. Como que vas a estar buscándole realmente el propósito de tu vida, es como lo que lo vas a estar encontrando. Así que viene éxito a tu vida nuevamente, viene, viene la terminación de una etapa en tu vida, viene el nuevo comienzo. Y prepárate para todas esas maravillosas cosas que vienen a tu vida. Porque viene, wow, viene algo y viene algo grande, algo grande, algo merecido. Estás siendo iluminado por el universo. Así que mi querido Sagitario, ahí lo tienes para ti. Excelentes cartas, excelentes cierre de mes. Y vamos a sacar tres cartas más y vamos a ver cuál es el consejo final para ti de esta tirada. Vamos a ver. Vamos a sacar tres cartas más. Ok. Aquí tienes tus tres últimas cartas y te está diciendo. Sagitario, si tienes problemas con la familia, es el momento de limar aspereza, limar aspereza. Disfrútate tu momento. Mira, a veces tenemos algún tipo de diferencia, nadie es perfecto, no podemos pensar todos iguales. Y tienes que aprender a respetar ese espacio, esa manera de pensar de la gente. Y simplemente amar a tu familia porque es la que te tocó, no fue la que tú escogiste. Vas a tener un cierre de mes muy bueno porque vas a estar tomando decisiones, vas a estarte comprometiendo con cosas totalmente diferentes, como que te vas a estar sintiendo conectado contigo. Y vas a tener un cierre de mes totalmente de pasión, como te lo está diciendo ahí. Vas a tener un cierre de mes apasionado, un cierre de mes donde te vas a estar disfrutando la vida, donde vas a estar dejando volar tu imaginación, donde vas a dejar volar tu creatividad. Así que siento que viene un cierre de mes muy importante para ti y me encanta tu lectura. Y vamos a darte encima de eso un consejito de los arcángeles. Vamos a ver qué consejo te envían los arcángeles, mi querido Sagitario. Envíame tus maravillosas energías acá. Vamos a sacarlo así. Así que envíame esas energías maravillosas que me encantan. Y dice que, Sagitario, regalos de Dios. Dice el arcángel Sandalfón. Nosotros los ángeles te proporcionamos los regalos de tu creador. Abre los brazos para recibirlos. Guau, guau, guau. Y más guau para ti, mi querido Sagitario. Siento que viene para ti una lluvia de bendiciones. Siento que los ángeles, arcángeles, el propio Dios está trabajando a tu favor. Y siento que es como que viene un cambio, una nueva etapa de la vida de Sagitario. Y espero que así sea porque todo viene para bien. Así que, ¿qué más te puedo decir que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, compártela que está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, Sagitario. Como siempre, recibe todas, todas mis mejores vibras para ti. Recibe todas, 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 todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.